Solo en la estación Te prometí regresar Hoy he vuelto al fin Y vi que todo cambió Solo en la estación El tiempo no transcurrió Dicen que se fue Y nunca más regresó Dicen que tal vez se cansó Di vieja estación ¿Dónde se fue? Di vieja estación ¿Dónde se fue? Di vieja estación Dime por qué Recordando estoy En esta vieja estación Lo que pudo ser Mi gran historia de amor Amarillo está Al sucio y viejo reloj Ya se acerca el tren Ya me voy Ya me voy Di vieja estación ¿Dónde se fue? 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 Di vieja estación Dime por qué 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 Dime por qué